Música Nueva noche incendiaria al arder cuatro contenedores en Matagorda. La Federación Turística de Lanzarote también dice no a la fábrica de áridos en Los Mármoles. El ex responsable de inmigración de la Cruz Roja nos habla sobre su fulminante despido. La Administración de Lotería de Altavista en Arrecife deja un boleto de la Primitiva premiado de 81.000 euros. Música Nueva noche de llamas en la isla de Lanzarote. Esta vez no ha sido en Arrecife, el municipio que ocupa el mayor porcentaje de este tipo de incendios, sino que los acontecimientos ocurrieron en Matagorda. Cuatro han sido los contenedores que ardieron, tres de ellos de residuos orgánicos y uno de reciclaje. Todo ocurrió en la calle Gramillo de la localidad tiense que dejó los tres primeros cubos de basura, calcinados e inservibles y el de reciclaje afectado pero operativo. En Matagorda, donde a llegada pues habían tres contenedores orgánicos totalmente calcinados y uno de vidrio que bueno, que se pudo salvar y pudo estar operativo. Además se tuvo que balizar la zona porque las soldaduras metálicas de los contenedores pues quedaron pegadas al asfalto. Continúa la quema de contenedores en la isla de Lanzarote y si el año pasado se cerró con 62 contenedores incendiados durante todo el 2021, en lo que va de 2022 ya se han quemado 27 en el mes de enero y 10 en este mes de febrero. Por otro lado, así quedó a punto de volcar una furgoneta en Argana. La policía local de Arrecife y los bomberos tuvieron que actuar para estabilizar el vehículo y evitar así males mayores. El recrudecimiento bélico entre Ucrania y Rusia va a tener claras consecuencias en la vida de los españoles y por tanto de los canarios y lanzaroteños. Ya se ha constatado que el principal problema será la subida del precio de la energía por el posible desabastecimiento de gas y petróleo y por ende el incremento de la cesta de la compra. Pero en nuestra principal industria, el sector turístico, también existe cierta incertidumbre por lo que pueda pasar. Nos levantábamos obviamente esta mañana con una malísima noticia del primer ataque de Rusia con Ucrania. Por tanto, hay un elemento de incertidumbre y que no terminamos de salir de esta pandemia recuperándonos y con buenas previsiones. Y tenemos ahí un elemento que, por supuesto, hay que tenerlo presente por la cercanía también en nuestro continente. Pero esperemos que no suponga ninguna restricción o ningún impacto directo en el movimiento turístico. Susana Pérez matiza que el conflicto llega en el momento en el que el sector turístico estaba saliendo ya de la sexta ola y se calcula que en febrero se había recuperado hasta un 60% de la ocupación hotelera y se espera que se confirmen las reservas del mes de marzo que casi alcanzan ya un 70%. La instalación de una planta de áridos y de reciclaje de restos de construcción justo en la entrada y salida del muelle de los mármoles ha provocado que el sector turístico haya mostrado sus reticencias. La presidenta de la Federación Turística, Susana Pérez, cree que es un error y que perjudica a la imagen del puerto y a sus servicios. Un año normal, prepandémico, pues cifras de en torno a 500.000 y 600.000 turistas, cruceristas, que no se instale efectivamente esa planta para hacer de reciclaje de áridos, de restos de construcción, por ser una actividad ya no solo industrial, sino una actividad que tiene unos efectos nocivos en cuanto a un impacto de ruidos, de malos dolores, pero por supuesto de molestias por la cantidad de áridos o elementos de suspensión que puede originar, justamente como digo, tanto a la entrada como a la salida. Susana Pérez cree que el objetivo que busca Recife y su puerto es poner en valor la imagen turística de la ciudad. Como gran capital es precisamente tener y poner en valor esa entrada de puerto a la isla, a todo el destino turístico, y lo que no podemos recibir a los turistas y a los cruceristas, ya no digo con una alfombra roja, pero cuanto menos con una planta situada obviamente a la entrada, como digo, salida de este puerto. Pérez cree que la autoridad portuaria se equivocó, otorgando una concesión administrativa sin previamente consultar a nadie. Desde dar una concesión se evalúe y se analice qué tipo de industria, qué tipo de actividad, y no solo por dar concesiones de suelos y que tengan un retorno económico directo para el puerto, sino qué actividad se va a realizar, si es compatible con el resto de actividades del puerto, de la zona donde se instala, y es evidente que además no solo como impacto para el sector turístico, sino para otras actividades que hay, pues no ha sido bien recibido. El sector turístico también se ha dirigido a la alcaldesa Recife para evitar esta actividad contraria a los intereses turísticos. Puertos otorgó a la empresa Hermanos Tabío 11.000 metros de terreno frente a la cafetería La Estrella, en la entrada del Muey de los Mármoles, una concesión en dominio público para el estacionamiento de vehículos y maquinaria pesada a la instalación de una planta de reciclaje de recursos inertes, de restos de construcción y demolición, así como de recursos geológicos y una planta de valorización. Autorización El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde con carácter previo a la autorización por el Cabildo Lanzarote al proyecto de un hotel de cuatro estrellas en Montaña Roja, en Playa Blanca, en el término municipal de Llaiza. El expediente tramitado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio contempla un establecimiento de 110 plazas distribuidas en 55 unidades de alojamiento. Desde el Ayuntamiento de Llaiza se reconoce que este proyecto hotelero está en fase inicial, al entenderse que cuenta con el visto bueno del Ejecutivo Regional, pero que todavía deberá pasar por la aprobación tanto del Cabildo como del Ayuntamiento de Llaiza. Así nos lo confirma el Teniente Alcalde y Consejal de Turismo de Llaiza, Ángel Domínguez. En relación a este hotel, estamos ante una aprobación, en este caso del Gobierno de Canarias, una autorización de carácter previo que posteriormente tendrá que pasar por el Cabildo Insular de Lanzarote para su autorización y finalmente presentarán ese proyecto ya con esas autorizaciones en el Ayuntamiento de Llaiza para que después de su estudio y si cumple con todos los requisitos legales que tengan que tener ante este hecho, pues darle la licencia definitiva para la construcción. A día de hoy no tenemos más ninguna noticia respecto a esta posible infraestructura hotelera. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba la Declaración de Interés Público y estableciendo obligaciones de servicio público la línea de navegación Huelva-Canarias. De esta manera, Canarias y Lanzarote, por tanto, logran una segunda línea marítima, pues esta se suma a la ya existente entre Cádiz y Canarias. Hay algo muy importante que ocurrió este martes en el Consejo de Ministros, que es la Declaración de Interés Público de lo que era una línea que estaba totalmente liberalizada, que era la de Huelva-Canarias, que pasaba por Lanzarote. Eso entra dentro de una política global reconocida por la propia Unión Europea a partir del año pasado, donde en el corredor atlántico, dada la nueva situación con Huelva, se le da la importancia estratégica que tiene con respecto a la comunicación con Canarias y por eso se declara interés público. Y esa se une a la que ya está declarada de interés público, que es la de Cádiz, Las Palmas-Cádiz-Santa Cruz de Tenerife. Pero con una gran diferencia también, que en marzo de este año, cuando cumpla la concesión de la de Cádiz, ya aparecerá como obligación principal, dentro de lo que es el pliego de condiciones de la licitación, el que tengan que pasar por Lanzarote-Fuerteventura y La Palma. Porque antes no era una obligación principal dentro del contrato, sino que era algo que se ofertaba a las compañías y que las compañías podían aceptar o no, como incentivándolas con dinero. O sea, hemos mejorado, por un lado, porque hay una nueva línea de interés, declarada de interés público, y en segundo lugar, hemos mejorado porque hemos pasado de algo que quedaba en manos de la compañía a pasar a una obligación principal, que las compañías tienen que cumplir si quieren concursar en esa línea. Para el senador, esta decisión del Consejo de Ministros es una gran noticia para la isla. Claro que es positiva, es positiva. Yo he hecho uso de las dos, ¿no? Y claro, podía pasar que las navieras, si no era una obligación principal en lo que era el pliego, podían decir perfectamente que no, que no les convenía por mucho incentivo que se les diera, y entonces lo que podía pasar es que en cualquier momento dijeran, a Las Palmas y a Santa Cruz, y después de Las Palmas y Santa Cruz, los que quieran ir a las islas no capitalinas, pues que hagan lo que estimen conveniente. Ahora no, ahora tienen que pasar por Lanzarote, por Fuerteventura y por La Palma. En definitiva, a partir de ahora, los barcos de las navieras que logren esta línea de navegación deberán pasar obligatoriamente por Lanzarote, en su ruta, desde la península a Canarias, hecho que no ocurría hasta ahora, donde las navieras tenían la libertad de elegir. Ha llamado la atención el fulminante e inesperado despido del responsable de inmigración de la Cruz Roja en Lanzarote, Pedro Sánchez, quien ha querido aclarar ciertos puntos. Para empezar, dice que no fue un cese. En realidad no es un cese, como se dijo, sino más bien un despido. Yo era personal laboral y fue un despido que yo considero un procedente y la medida que he tomado, pues denuncié a corresponder en el sindicato a ver qué se puede solucionar. Sánchez nudo en afirmar que su despido es completamente injusto, más si se tiene en cuenta que ha estado al frente de inmigración en los meses más duros y con pandemia incluida. Yo lo veo un poquito algo injusto, porque nunca en la vida habíamos tenido tanta patera aquí en Lanzarote y nunca se habían solucionado todas y nunca había estado tan ordenado como ahora. No sé el problema que han encontrado, porque no es nada ni relacionado con inmigrante, ni relacionado con voluntario, ni nada. Son unas cosas que ellos se sacaron de la manga, para mí, leves, tergiversadas y magnificadas quizás, y la aprovecharon para ponerla como falta grave. De todos modos, como digo, a ver, ya dirá el sindicato a ver lo que, si es correcto lo que hicieron. Pedro Sánchez no ve relación entre su despido y la marcha repentina de la presidenta Tamar Luis Placeres, pero sí matiza que la Cruz Roja sigue sin presidente en la isla, ya que hace las funciones desde Las Palmas, el presidente provincial. Los varones son las personas que más mueren en el mar por ahogamiento. El divulgador, periodista y presidente de la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, señaló ayer en Café de Periodistas que a veces un exceso de confianza y valentía puede ser mortal cuando vamos a nuestras costas. Ahí lo comentábamos, de que la importancia de aplicar la prevención, la importancia de tener cultura de la prevención y la seguridad acuática y especialmente a los chicos. Somos, nos confiamos, se nos activan las hormonas masculinas, nos creemos que somos isleños y aquí el mar y yo somos uña y carne, y ese exceso de confianza provoca la desgracia. El 80% de los ahogados se generan cuando nos introducimos en el mar con bandera roja o, si no hay bandera, con mal estado del mar. Quintana contó 700 puntos de baños en Canarias donde puede surgir un ahogamiento. En Canarias tenemos 1.500 kilómetros de costa, tenemos hasta 700 puntos en la costa donde nos podemos bañar, grandes playas, hasta pequeñas calas, piscinas naturales, no todas están señalizadas y, como muy bien dice, de cada 10 personas que pierden la vida por ahogamiento en Canarias, 8 son extranjeros. Cuando llega el invierno en Canarias le llamamos turísticamente la temporada alta y justamente cuando acaba el verano, gran parte de los servicios rescinden sus contratos y esas playas quedan sin vigilancia y justamente es cuando comienzan a venir los extranjeros. Yo digo que qué ironía, al extranjero le llamamos la población flotante y esa es la que se nos hunde. El presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, aportó el dato de que mueren más personas en Canarias por ahogamientos que por accidente de tráfico todos los años. No hay playas, el propio decreto de playas de la seguridad ha creado una clasificación en tres niveles, playas de uso de baño que puedes utilizarlo, playas peligrosas que dependen de los momentos del estado meteorológico y playas prohibido el baño forever and ever, siempre. Sin embargo, comprobamos de que a pesar de ese decreto y esa clasificación se siguen metiendo personas. Sebastián Quintana sigue advirtiendo que la mejor fórmula para evitar los hagamientos es la información y la prevención. De nuevo la suerte ha sonreído a Lanzarote. Esta vez ha sido en la administración de la calle Calderón de la Barca, en Alta Vista, la que ha entregado 80.000 euros a una afortunada mujer. Que no es un premio que sea muy habitual, 80.000 euros, la verdad que al agraciado estará bien contento, digo yo, me imagino. Y nada, pues al final uno viene aquí a comprar ilusión, ¿no? Todos los días intentándolo, todos los meses. Mucha gente que me dice, ay, es que nunca me toca nada, tal, pero bueno, siempre pues el que no juega no le toca. Y bueno, en este caso, pues una señora ha tenido la suerte de ser agraciada con 80.000 euros, que supongo que le vendrán bastante bien. La propietaria a primera hora de la mañana ya se enteró de que la agraciada había conseguido un premio suculento en la primitiva. Automáticamente por la mañana nos mandan un mail indicándonos que hemos dado un premio y que, bueno, para que pongamos el cartel y para que informemos a nuestros clientes de que revisen sus boletos. Dos euros fue la cantidad que jugó la susodicha y realizó la misma apuesta para el sorteo del jueves, es decir, el premiado, y también para el de mañana sábado. Los premios que más suelen tocar es de la Bonoloto y de la Primitiva, dado que el Euromillones a nivel europeo. Pero la Primitiva y la Bonoloto, la verdad que son dos juegos que sí que suelen dar premios habitualmente, no de tanta cantidad, pero sí, pues, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Muchos vendedores de loterías y apuestas del Estado consideran que en épocas complicadas la gente encuentra en la suerte una ilusión a la que aferrarse. Hoy la calle opina sobre las lluvias caídas en Lanzarote durante estos días. Esto es un chubasco, esto no es nada, es poco, le agradece la tierra, pero nada. Sí, la he echado bastante de menos, sobre todo para que se llevara la tierra de la Calima, que la verdad que con tanto tiempo con Calima nos está afectando bastante, por lo que lo veo bastante bien lo de que esté lloviendo hoy y que tengamos este día tan bonito. Son maravillosas, la verdad es que sí, porque daba gusto, no sé si el año pasado estaba todo verde, yo me acuerdo que fui al norte a sacarnos unas fotos ahí con las flores y creo que es muy necesario, es muy necesario para el campo, para todo, la lluvia siempre trae calidad a todo el entorno. Claro que me gusta, porque nosotros vivimos del campo y me gusta que llueva porque tenemos las papas plantadas y si no llueve no se coge. Qué movida había Lanzarote, una mezcla entre la guerra, la galaxia, Manrique. Lanzalón Medios tiene el placer de invitarles este viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde al estreno en pantalla grande del Teatro de Tías, del documental de producción propia La Revolución de los Modernos, un trabajo audiovisual de una hora de duración en la que nos adentramos en la figura de cinco grandes talentos de la cultura y el arte de Lanzarote, como son Rosana, Paco Delgado, Pedro Paz, Carmela García y Benito Cabrera, planteándonos una pregunta, ¿qué pasó para que una isla de escasas dimensiones diera estos artistas de nivel mundial? Un viaje a los años 80 donde la aparición del almacén de César Manrique desencadena una explosión de creatividad. Todos los que quieran acudir este viernes a las 8 de la tarde al estreno solo tienen que buscar en el portal Econtradas la revolución de los modernos y reservar su asiento de forma completamente gratuita. Enamorado de mi comadrona Lanzarote no se ha quedado afuera de la revolución mundial que está significando, en materia de movilidad, la implantación de la patineta eléctrica, un medio de transporte barato que no contamina y seguro. Es un vehículo sostenible, incluso, a mí me gusta decirlo, cómodo, seguro, muy seguro, aunque la leyenda diga que no, pero somos muy seguros y luego sí que podemos desarrollar esto. Sí, tengo previsto, sí. ¿Y por qué no? Un medio de transporte divertido también. Oye, es un medio de transporte divertido que el clima de Lanzarote nos permite poder dar servicio prácticamente los 365 días del año. La marca Link, que en Lanzarote es representada por la empresa Spadimur, ofrece, además, el uso compartido de estas patinetas eléctricas. Bueno, pues es una fórmula nueva y que damos esa solución de la última milla. Cada vehículo está pensado para una forma, para un trayecto. El coche es para aquellos trayectos que son más de 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros, la moto para esos vehículos, para esos trayectos, entre 2 kilómetros, 6 kilómetros urbanos, tal. Y luego está la bicicleta compartida o el patinete, que es lo que llamamos la última milla, ¿no? Cuando uno viene en la guagua o viene en el autobús, en el tren a la ciudad y tiene un trayecto hasta su puesto de trabajo, hacia el colegio, hacia el instituto, pues un kilómetro, un kilómetro y medio, y uno tiene que esperar la guagua, entonces coge el patinete y llega en un moneda. Este producto es utilizado por numerosos turistas, pero verdaderamente el cliente habitual es el residente. El objetivo de Superpedestrian es dar una solución de movilidad a las ciudades y a los ciudadanos de cada una de las ciudades. Obviamente, Islas Canarias, pero el Lanzarote es un destino turístico maravilloso y eso hay que defenderlo y hay que promoverlo, ¿no? Pero, obviamente, parte de nuestro negocio y parte de nuestro servicio está dirigido al turista, pero está principalmente dirigido también o en gran parte al usuario, al ciudadano local, ¿no?, de cada uno de los municipios. De hecho, los datos nos avalan, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, en Arrecife el 75% de los usuarios, 75% de los usuarios es un usuario local. La empresa Spadimur ha colocado 700 patinetas en distintos puntos geográficos de la isla y espera que con la consolidación del proyecto se amplíe el número de vehículos. Menos tonterías, más ahorro. Además, añade líneas adicionales al mejor precio. Para mañana sábado, 26 de febrero, cielos nubosos y altas probabilidades de lluvia durante las primeras horas del día. Las temperaturas registrarán un ligero descenso con máximas de 22 y mínimas de 15. El viento soplará del nordeste con ráfagas de hasta 30 km por hora. En el mar, nordeste fuerza 2 o 3 marejadilla. La pleamar será a las 10 y 12 y a las 22.39 y la bajamar a las 3.54 y a las 16.24. Ya para el domingo, 27 de febrero, cielos nubosos con probabilidad de chubascos débiles durante la madrugada. Viento con ráfagas fuertes y temperaturas sin cambios. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Pagas solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Nueva noche incendiaria al arder cuatro contenedores en Matagorda. La Federación Turística de Lanzarote también dice no a la fábrica de áridos en los mármoles. El ex responsable de inmigración de la Cruz Roja nos habla sobre su fulminante despido. La Administración de Lotería de Altavista en Arrecife deja un boleto de la Primitiva premiado de 81.000 euros. La Federación Turística de Lanzarote. La Federación Turística de Lanzarote.